Una importante planta textil de fibra de alpaca, llamas y ovinos que se ubica en el distrito de Sarín de la provincia de Sánchez Carrió se encuentra paralizada desde el 2014 por falta de mantenimiento y una deficiente administración. Este hecho preocupa a los 11.000 habitantes de Sarín, pues dicha industria significaba tener mejores ingresos en su economía. Lamentable que no haya habido autoridad que continúe con esta planta de procesamiento porque definitivamente esto es un valor agregado a la economía de los criadores alpaqueros, a los criadores de ovinos y a los propios agricultores. Esta es una planta que ha venido funcionando, según me informan, hasta el año 2014, seguramente hasta el 2015. De ahí en adelante está paralizada. Yo creo que hay que inyectarle algo de capital desde el gobierno local, municipal, distrital, provincial, regional y también la empresa privada para crear acá el centro de procesamiento de hilos, no solamente local, hablando de Sarín, sino de la región, la libertad. Porque vemos que hay una implementación interesante, esto ha estado funcionando. Hay interés de los alpaqueros de continuar con este trabajo. Hay interés también de la región, seguramente de la municipalidad distrital, provincial. Según explicaron los pobladores dedicados a la actividad de esquila, sus márgenes de ganancias se han reducido considerablemente, pues con el uso de la maquinaria vendían el kilo de la fibra de alpaca a 30 soles. Es un gran potencial, como ustedes se habrán podido dar cuenta, que está en la actualidad abandonado. Y lo que se requiere es focalizar recursos y echar a andar esta maquinaria, sobre todo darle un valor agregado a la fibra de alpaca y de ovinos, que se tiene a nivel de todo el distrito de Sarín, así como también las llamas. Tenemos estas maquinarias que se han instalado aquí y esperamos que desde la Gerencia Regional de Agricultura, que ya nos mostró la disponibilidad de su apoyo, pongamos en funcionamiento todo este flujo de maquinaria que va a ser de mucho beneficio para los productores, así como también para generar empleo a muchas personas de esta parte de nuestra región La Libertad. Actualmente tienen que vender la fibra sin procesar y a intermediarios, quienes apenas les pagan a 8 soles el kilo.